¿Qué es un tándem o mancuerna? Para eso vamos a volver a utilizar nuestro tractor camión Es cuando tenemos un vehículo que normalmente es 6 puntos de apoyo como aquí por 4 de tracción Esos 4 de tracción van a ser el tándem en el cual tenemos dos ejes motrices en los que van a tener 50% en cada eje y para eso vamos a contar con que después de este componente que es la flecha cardán de donde viene la tracción desde la transmisión y entra a uno que se le conoce como interdiferencial el cual lo que va a hacer es va a repartir 50% al primer eje y 50% al segundo eje Esto a través de una flecha cardán adicional